Hola chicos, acá está el pedazo de sorete. Este es un gigante. Es un pedazo de sorete. Acá va a venir el pedazo de salchichas. Sorete es... Cósmico. 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 Eso es. Y hay como... Ah, ya se dolen mucho el ojo. Y un pedazo de sorete de caca. Es un pedazo horrible. Y ahí tienen los ojos. Se ven como tienen algo en la cuide. Acá, adiós chicos, adiós.